Muy buenos días, gracias por acompañarnos y por mantenerse informado en Síntesis AM. Mi nombre es Adam Mitre y le recordamos que estamos en vivo, transmitiendo para todo el estado por Canal 71 de Easy, por 50.4 de KSY por aire en Tijuana y San Diego. Y también tenemos nuestra página www.sintesistv.com.mx. También le recordamos nuestro Facebook Live, que en esos momentos ya está listo. Iniciamos. Piden autoridades sanitarias denunciar fiestas COVID a las que presuntamente acuden personas infectadas para transmitir el virus. Le tenemos la información. Cierra, California, todas las actividades en espacios interiores debido al repunte en casos de COVID-19. Hayan sin vida a un hombre que era buscado en Estados Unidos por doble homicidio en Otay Mesa. Huyó a Tijuana desde el domingo. Ofrecen clases de subgratis a policías de playas de Rosarito para sensibilizarlos. Maestros de preescolar que por más de 10 años han trabajado como interinas piden a las autoridades entregar plazas definitivas para las que ya fueron evaluadas. Ya vimos un avance de la información que tendremos a lo largo de estos 50 minutos. Nos vamos ahora al tipo de cambio. ¿Qué sucede con el peso mexicano frente al dólar en esta economía globalizada? A la compra en 21 pesos con 26 centavos. A la venta en 21 con 76. Casas de cambio. A la compra en 20 pesos con 56 centavos. A la venta en 21 con 93. Recuerde que es bastante variable de una casa de cambio a otra. Y también nuestro espacio dedicado a las mañanitas. Con mucho cariño, fuerte abrazo a quienes llevan el nombre de Ciro, de Justo, de Camilo. Muchas felicidades y también a usted que en casita está cumpliendo años o tiene algún aniversario. Hoy, precisamente, 14 de julio. Vamos ahora al recuento de esta pandemia de coronavirus que ya superó los 13 millones de infectados en el mundo. Hasta la mañana del martes, la Universidad Johns Hopkins contabilizaba 13 millones 127 mil 6 personas contagiadas con COVID-19 y más de 573 mil fallecidos por esta causa. Además, 7.3 millones de pacientes ya fueron dados de alta. México avanzó un lugar en el ranking de los países con más personas contagiadas, posicionándose en el séptimo. Sin embargo, está dentro de los cinco países con más decesos en el mundo. Hasta el lunes por la tarde, se registraron 304 mil 435 personas con coronavirus en el país y 35 mil 491 muertes. En Baja California, la cifra es de 10 mil 887 casos acumulados de COVID-19 y 2 mil 192 fallecimientos por esta causa. Y mire, la jurisdicción de salud número 2 hizo un exhorto a la población para reportar cualquier indicio de fiestas COVID, es decir, reuniones a las que asisten personas contagiadas del patógeno para transmitir la enfermedad y presuntamente generar inmunidad al rebaño. Este tipo de reuniones trascendieron después de que un audio se hiciera viral hace unos meses a nivel nacional y aunque no se han detectado fiestas en Tijuana, la jefa de servicios de salud Remedios Lozada explicó que les han llegado comentarios de personas que han sido invitadas. Para ello, alertó a la comunidad de no acudir a estas reuniones durante la fase de la epidemia. Es importante guardar sana distancia y reportar a las autoridades cualquier anomalía a efecto de reducir el número de contagios y decesos por COVID-19 en la región. Están invitados porque ellos eran personas que habían salido positivos. Entonces, lamentablemente desconocemos si se estén realizando este tipo de fiestas COVID, aunque para ellos lo toman como una fiesta normal, pero el hecho que se han encontrado a las personas que están infectadas o que estuvieron infectadas, pues sí ponen en riesgo a las demás personas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. La gente puede ser muy irresponsable y que no le importa su vida, pero ni tampoco la de los demás. Entonces, yo creo que hay que denunciar a 911 todo este tipo de citos. Y mire, en el caso de Baja California se contabilizan 10.887 casos confirmados acumulados, 383 casos activos y 2.192 muertes a causa del COVID-19. Ha salido a conocer el titular de la Secretaría de Salud en el Estado, Alonso Óscar Pérez Rico, durante la actualización del avance de la pandemia en la entidad. Baja California pertenece en el octavo lugar nacional por casos confirmados acumulados y en tercer lugar por decesos. El funcionario dijo que de manera general Baja California subió un caso activo en comparación con el día anterior, es decir, 671 se mantienen prácticamente en la misma condición, mientras que Mexicali, San Quintín y Ticate subieron sus casos. En Senada, Tijuana y San Felipe bajaron. Por su parte, Playa de Rosarito se mantiene con la misma cantidad en las últimas 24 horas. El secretario de Salud recordó que Baja California continúa en color rojo en el semáforo epidemiológico, por ello la importancia de disminuir la movilidad en todos los municipios y continuar con las medidas sanitarias preventivas. Podemos salir, podemos ir a trabajo, podemos estar aquí, pero si estamos a 1.5 metros no nos vamos a infectar. ¿Cuándo es el problema? Cuando no nos vale, pues. Y eso es la verdad cuando seguimos haciendo fiestas. Cuando me invitan a una fiesta y yo digo como jefe de familia o jefa de familia, ah, yo voy a llevar a mi esposa, a mi niño, a mi papá. Y en este sentido, a riesgo otra vez, empieza otra cadena, yo me enfermo y luego ahí andan en el hospital. No, pues es que nomás fui una vez y nomás se ocupa zona. Muy bien, gracias. En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el su secretario de Salud en México, Hugo López-Gatell, aseguró que Baja California va por buen camino para prevenir el brote de COVID-19. En el último corte estadístico, la entidad ya no aparece dentro de los cinco estados con más casos acumulados y más casos activos. Sin embargo, aún ocupa el tercer lugar en estados con mayor ocupación de camas para pacientes críticos con el 56 por ciento. En ese sentido, López-Gatell felicitó a las autoridades por mantener la epidemia controlada de acuerdo a las estadísticas. Es la zona donde hay mayor actividad después de que pasaron una intensa transmisión al inicio de la epidemia en Tijuana que logró después entrar en un buen control. La siguiente. Y vean ustedes, durante todo el mes ha estado mayormente por debajo de uno, a veces por arriba de uno, el número promedio de contagios por cada día. Buen trabajo. También el gobernador Bonilla, al secretario Pérez Rico, consideramos que han hecho un buen trabajo a la sociedad de Baja California. Lo han logrado, que se mantengan así, que no repunte. Vamos bien. El día de ayer, el lunes, el gobernador de California, David Newsom, anunció el cierre de todas las actividades en espacios interiores en todos los condados. Esto debido al depunte en casos de COVID-19. Es decir, nuevamente, restaurantes, salas de degustación, cines, centros de entretenimiento familiar, museos y zoológicos, así como bares y cervecerías, deberán cerrar operaciones. En el caso de los bares, las actividades se suspenderán a partir de... Bueno, se suspendieron ayer tanto en espacios interiores como exteriores. Estas medidas se aplican para todos los que están dentro de la lista de monitoreo por rebrotes. También deberán suspender actividades en gimnasios, templos, religiosos, oficinas no esenciales y centros comerciales. En este último están incluidos Los Ángeles, San Diego, Sonoma y San Bernardino. No, efectivamente, rather effective today, requiring all counties to close their indoor activities, their indoor operations in the following sectors, restaurants, wineries, tasting rooms, movie theaters, family entertainment centers, zoos and museums, card rooms, and the shuttering of all bars. This is in every county in the state of California, not just the counties that were on the monitoring list that we announced on July 1st. So, this is a new statewide action, effective today. El Departamento de Salud Pública de California informó que este lunes 8,358 nuevos casos de coronavirus y 23 muertes en las últimas 24 horas contabilizadas para un total de 329,162 positivos y al menos 7,040 muertos. Y, miren, vamos ahora a una nota. Hace una semana se hizo viral el abuso policíaco cometido contra surfistas en playas de Rosarito y es que aunque las playas estaban cerradas por la contingencia sanitaria, los policías llevaron la restricción a otro nivel. Hoy, para sensibilizar a los uniformados del quinto municipio, la comunidad surfista les ofrece clases de este esporte. Escuche usted. Las playas de Rosarito, Baja California son famosas internacionalmente por la calidad de sus olas para practicar el surf. Sin embargo, muchos surfistas han sido víctimas de extorsión por parte de las autoridades municipales. En uno de esos casos donde la policía municipal detuvo a un grupo de surfistas estadounidenses, Jacinto García, un residente de Rosarito, comerciante e impulsor del deporte, intentó abogar por ellos y fue sometido junto a su esposa de forma violenta por los oficiales, como se observa en este video. y la americana dijo que querían quitarles el carro o 500 dólares. Por lo cual, ya que le dije yo lo de la base de datos, ahí empezó, él me quiso quitar el teléfono porque lo estaba grabando. Y ahí ya fue una trifulca en el suelo donde me sometieron y me estaban todavía dándome con el taser. Mi esposa quiso intervenir. Bueno, ya cuando me sometieron me aventaron a la patrulla y mi esposa al estarme defendiendo la sometieron a ella también. Este video rápidamente se hizo viral y generaron muestras de rechazo en redes sociales dentro de la comunidad de surfos tanto en México como en Estados Unidos. No solo daña la imagen de la Corporación Museo Policiaca sino nos daña como ciudad. Ocupamos que esa gente que nos visite tenga la confianza de que los policías lo van a cuidar. La imagen de la Corporación Policiaca la puede dañar dos personas nada más pero no solo eso daña a todos nuestra ciudad. Y para sensibilizar a la Corporación Policiaca la comunidad de surfistas lanza la propuesta de dar clases de surf gratis a los policías de la ciudad en Rosarito. Un grupo de surfistas se acercó con nosotros y nos dijo ¿por qué no proponerle a la ciudad regalarle unas clases de surf a los policías para que vean lo que es el surfing? Para que se sensibilicen para que vean que no nomás somos surfistas sino que los surfistas pueden ayudar al mejoramiento social, económico de una ciudad. Aquí hay una gran comunidad de surfos tenemos un punto muy importante y famoso internacionalmente que es el kilómetro 38. Ante la imagen negativa al exterior la alcaldesa de Rosarito Araceli Brown quien reconoce la importancia del surf como atractivo turístico comenta que los turistas se encuentran seguros y que los policías que intervinieron en estos hechos fueron sancionados. fueron suspendidos los dos policías que se tuvo ese problema nosotros hemos propuesto la humanización de nuestra ciudad y obviamente pues la corporación siempre ha tenido una imagen muy oscura pero estamos nosotros trabajando en este cambio que estamos nosotros proponiendo. Mientras se concreta la idea de dar clases de surf a los policías de Rosarito las playas se han reabierto entre 6 y 10 de la mañana para la práctica de esta y otras actividades físicas y se hace un llamado para que las personas que sean víctimas de cualquier tipo de abuso presenten su denuncia formal. En Rosarito para síntesis Jorge Nieto. Muchas gracias a Jorge Nieto por este reportaje y mire nos vamos ahora al pronóstico del tiempo vamos a revisar las temperaturas en el estado. ¿Qué tal? Un gusto saludarles una semana más por este espacio en Sintesis TV tu canal independiente. Los días calurosos continuarán en la región aunque en la zona costa ya no con la intensidad registrada en días pasados como el domingo habrá algunos nublados pero no se confíe ni baje la guardia para evitar golpes de calor deshidratación o incendios como los que se registraron este fin de semana en la parte sur de Ensenada. Ahora vamos al pronóstico del clima por municipios. En Tijuana la temperatura máxima para este martes es de 26 grados centígrados la mínima de 17 con cielo parcialmente nublados esta condición se replica el miércoles donde también las temperaturas serán máximas de 26 mínimas de 17 y bueno sin posibilidades de lluvia. En San Diego, California la temperatura máxima para este martes es de 24 grados centígrados la mínima desciende hasta los 19 cielo parcialmente nublado sobre todo en la zona costera esta condición también se repite el miércoles donde la temperatura máxima será de 25 grados centígrados la mínima de 19 En Tecate continúa el calor el martes la máxima será de 32 grados centígrados la mínima desciende hasta los 13 por la noche estos valores se repiten el miércoles máxima de 32 mínima de 13 ambos días estarán con cielo despejado y bastante sol en miércoles continúa el calor elevado el martes la máxima es de 45 grados centígrados la mínima de 24 para miércoles desciende aunque muy ligeramente para llegar a los 44 grados centígrados como máximo y por la noche el termómetro desciende hasta los 24 ambos días estará el cielo despejado con sol y algunos vientos que llegarán incluso hasta los 50 kilómetros por hora Playas de Rosarito tendrá cielos parcialmente nublados por los próximos días en martes la máxima alcanza los 23 grados centígrados como mínimo llegará a los 18 y para miércoles asciende un poquito para llegar a los 24 grados centígrados la mínima se mantiene en 18 grados centígrados terminamos con el puerto de Ensenada que este martes tendrá una temperatura máxima de 26 grados centígrados la mínima de 18 y el miércoles se eleva la temperatura para llegar a los 27 y como mínimo 18 ambos días con cielo despejado y sol este fue el reporte meteorológico del clima mantengas informado a través de síntesis TV tu canal independiente hasta mañana son cita en la mañana con 16 minutos vamos a hacer una pausa comercial ya regresamos y mire le tenemos la información de una protesta de maestras de preescolar que por más de 10 años han trabajado como interinas exigen que les entreguen plazas definitivas por las que ya fueron evaluadas elige tu futuro elige Universidad Sochicalco institución de excelencia académica formando líderes ya están abiertas nuestras inscripciones en línea elige la justicia y estudia la licenciatura en derecho plan cuatrimestral turno matutino y vespertino Universidad Sochicalco siempre primero siempre adelante Hospital del Prado siempre al servicio humanitario si tenemos un gran reto pero también tenemos la fuerza y el coraje para superarlo porque tenemos empresas pequeñas medianas y grandes que no se detienen comprometidas por ti por nuestro bienestar por México unidos somos mejores el bienestar de todos es nuestra empresa voz de las empresas consejo de la comunicación como le va en su inicio de semana lo invitamos a que la continúe el día de mañana con todo el equipo de la California en punto de las 8 de la mañana tenga listo papel y pluma porque les vamos a pasar los tips de que comidas puede usted ingerir para mantener una piel saludable además el día de mañana nos acompañan nuestras amigas de para pasteles todo con postres deliciosos es un martes místico cuídense mucho del calor lo vemos mañana en punto de las 8 en la California continuamos con más información en síntesis AM un fuerte operativo se llevó a cabo ayer en la colonia Juárez en el municipio de Tecate al ejecutarse una orden de cateo en dos municilios por parte de la Guardia Nacional la Marina y el Ejército Mexicano en apoyo de un helicóptero el operativo fue muy notorio en el Pueblo Mágico según la información obtenida por síntesis Televisión son dos las viviendas cateadas una en la calle Primera y una más en la calle Quinta de esta colonia datos extraoficiales señalan que durante el cateo se habría logrado la detención de dos importantes cabecillas del cártel Jalisco Nueva Generación que opera en la entidad horas más tarde la Fiscalía General del Estado informó que se detuvo a un hombre con diversos antecedentes delictivos una mujer y un supervisor de la Policía Municipal de Tecate quien al parecer se encuentra relacionado con un grupo delictivo de alto impacto en la zona metropolitana de Tijuana Tecate y Playas de Rosarito los indicios tenían en su poder diversas drogas y armas de fuego cabe mencionar que los operativos se extendieron hasta los poblados de El Hongo y La Rumorosa donde autoridades instalaron filtros en busca de los delincuentes son 7 de la mañana con 20 minutos usted va a cruzar a la Unión Americana le tenemos la información de las garitas Felipe Rangel muy buenos días adelante por favor ¿Qué tal? Muy buenos días les informamos que en la garita de San Isidro van a poder encontrar 18 puertas abiertas con 65 autos por el lado izquierdo 400 en Ready Lane 30 líneas entre y 400 teatones Otay reporta 8 puertas en servicio con 80 autos en carriles normales 480 por Ready Lane 40 líneas entre y 380 teatones Estas en síntesis AM Muchas gracias a Felipe Rangel y miren maestras de preescolar que por más de 10 años han trabajado como interinas piden a las autoridades entregar plazas definitivas para las que ya fueron evaluadas es Salvador Corvera Maestras del grupo de preescolar de Baja California que por años han trabajado como interinas se manifestaron este lunes en las instalaciones del sistema educativo estatal en Tijuana para exigir que sean tomadas en cuenta para obtener una planta docente definitiva Tengo desde el 2011 cubriendo interinatos y hasta ahorita he presentado el examen cada año y no he tenido plaza primero venimos pocas personas pocas maestras por lo que es la contingencia venimos solamente a que nos escuchen que se respete la lista de prelación del examen que hicimos y es 2019-2020 Me otorgaron un contrato de un año pero con la promesa que si en ese año se liberan ya es mi plaza y así y no hasta la fecha no se ha liberado todo esto es por los prejubilados solamente dos maestros de educación física del municipio se tienen que jubilar para que me den mi plaza Pidieron que estas plazas sean entregadas únicamente a las maestras que ya fueron evaluadas dijeron que hay incertidumbre ya que desconocen cuántas plantas docentes podrían ser entregadas Siempre hay cambios y si luchamos bastante a lo mejor no encontramos la manera adecuada para comunicarnos y que nos escuchen pero ahorita lo que nos facilita son los medios son las redes y amigos que puedan compartir esta información nos deja pues de que hemos sido escuchadas cada vez que el gobernador se presenta en sus declaraciones dejamos comunicados pues que estamos presentes de preescolar y que queremos nuestra plaza las docentes fueron recibidas por el secretario de educación en el estado Catalino Zavala quien se comprometió a entregar plazas para el nuevo ciclo escolar pero hasta donde alcancen por lo que no se garantizarán plantas para todas entonces el secretario Catalino Zavala nos hizo el favor de contestarnos se comunicó con una de las maestras y nos dijo que somos escuchadas y que va a ser lo posible por darnos nuestra plaza lo malo es que dijo hasta donde alcance es una respuesta que le he recibido estos 12 años y pasa pasa otra vez en el proceso y vuelvo a concursar y es la misma historia yo ya estoy inscrita para el siguiente y pues estudiando y todo pero pues con esto la verdad yo no estoy de acuerdo que sea en línea porque se puede prestar a que lo hagan en equipo y uno que se ha esforzado a estar estudiando todo el año pues va a estar muy no es justo mientras tanto aseguran que continúan capacitándose y como cada año participar en la evaluación a pesar de permanecer en una lista de antelación que en muchas ocasiones no es respetada por las mismas autoridades para síntesis noticias Salve y bien profesores jubilados y pensionados del sindicato estatal de trabajadores de la educación el CETE se manifestaron el lunes a las afueras de la oficina central de Iztekali en Mexicali esto para exigir a la institución que se entreguen las cuotas a la organización de jubilados y pensionados que tienen más de un año y cuatro meses sin reportar el secretario general de la organización de jubilados y pensionados Francisco Javier Urias comentó que el Iztekali retiene cuotas voluntarias de los trabajadores retirados por medio de la clave 77 pero la organización tiene casi un año y medio sin recibirlas expuso que la deuda acumulada asciende a 9 millones 260 mil pesos y afecta a 1.256 trabajadores que pertenecen a la organización una cuota voluntaria que los compañeros jubilados otorgan para el trabajo para tener el recurso necesario y atenderlos como ellos se merecen sin embargo tenemos desde diciembre del 2018 que definitivamente ese recurso no llega a manos de la organización de jubilados y pensionados y ese es el reclamo que venimos a hacer el día de hoy el representante de la organización comentó que entregaron un documento donde responsabilizan al titular del Iztekali de lo que pueda pasar a los profesores jubilados y pensionados Francisco Javier Urias comentó que tomaron la decisión de manifestarse a pesar de las condiciones climatológicas porque es un recurso que pertenece a los jubilados y advirtió que de no obtener una respuesta favorable la protesta de lunes será la primera de varias acciones que llevarán a cabo hasta que se solucione su problema y se cubra el adeudo por parte del Iztekali en el que manifestamos nuestra más enérgica inconformidad pero además en este documento estamos haciendo responsable al doctor Odilar director de Iztekali de lo que le pueda suceder a los compañeros jubilados pero igual es vaya el inicio de una serie de actividades que tenemos programadas para exigir y mira adelantándose la temporada de lluvias el municipio trabaja en un programa de mantenimiento del sistema pluvial para evitar acumulamiento de sólidos y mantener despejados los arroyos en un recorrido por los trabajos que se realizan en el desarenador ubicado en la colonia Chulavista el alcalde de Tijuana Arturo González Cruz ordenó que a través de la delegación del centro se solicite a la Comisión Estatal de Servicios Públicos que se revise posibles descargas irregulares al sistema pluvial en el caso del tanque que sirve de filtro para el agua de lluvia que fluye por el cañón de la piedrera se informó que se han retirado mil ochocientos cincuenta metros cúbicos de tierra basura y otros sólidos el foco de contaminación que aquí se ha registrado y no vamos a salir de aquí yo creo que esto es parte del inicio de un programa para limpiar este tipo de desarenadores y yo creo arquitecto que la delegación centro es una de las delegaciones que más desarenadores tiene Johnson Johnson y delegado del cañón del cañón de la piedrera es agua que no debe de estar ahorita circulando aquí entonces un llamado para que se investigue de dónde viene esta agua y puedan resolver la problemática que hay porque esta agua llega al canal y del canal fluye a Estados Unidos y eso es lo que tenemos que terminar y de acuerdo al peritaje hecho por la oficina de administración urbana del ayuntamiento de Tijuana las grietas y el hundimiento de un tramo de la carretera hacia playas de Tijuana que surgió apenas la semana pasada fue provocado por los movimientos de tierra hechos durante la habilitación de un carril de acceso hacia una estación de gasolina en construcción localizada a un costado del puente peatonal de la colonia Lázaro Cárdenas en ese sentido ya se hizo contacto con la empresa responsable para definir el proceso de reparación que incluye retirar el concreto en unos 15 metros lineales sobre uno de los carriles de circulación de dirección oeste nivelar y compactar el terreno y posteriormente volver a aplicar el pavimento bueno ahí la semana pasada que tuvimos el problema del socavón que apareció en la calle de desaceleración con relación a la entrada a la gasolinera la dirección de administración urbana ya hizo su dictamen es un tema que tiene que ver con los trabajos que hizo la empresa de la gasolinera y ellos tienen que reponerle el área se va a levantar ya estamos en contacto hemos tenido varias reuniones de acercamiento para estar en condiciones de que la empresa haga su informe de cómo va a estar trabajando en tiempo y en la estructura que tiene que hacer totalmente ellos y mire el hombre que era buscado en México desde el domingo pasado por haber cometido un doble homicidio en el área de Otay Mesa en Estados Unidos y después huir hacia Tijuana fue localizado sin vida por la mañana de lunes según confirmó por la noche la Fiscalía General del Estado autoridades emitieron una alerta desde el domingo para localizar a quien fue identificado como Peace Justice Justin López o Jeremías Alfred Horton de origen jamaiquino de acuerdo al Departamento de la Policía de San Diego el sospechoso conduciría una camioneta blanca Porsche Cayenne unidad en la que fue encontrado sin vida con un disparo en la cabeza en la sección Costa Azul de Playas de Tijuana el hombre habría asesinado a dos mujeres al parecer madre e hija de 65 y 37 años respectivamente en el área de Otay Mesa para después huir con una menor de seis meses presuntamente su hijo y bueno pues la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por la muerte del presunto homicida quien era buscado por la policía en San Diego y mire vamos a hacer una pausa comercial son 7 de la mañana con 30 minutos nuevamente grupos que se autodenominan defensas de la familia se manifestaron en contra de la reforma que legaliza los matrimonios igualitarios en Baja California ya regresamos Gran Hotel Tijuana todo el equipo de Gran Hotel Tijuana deseamos que usted y sus seres queridos estén salvaguardados mientras permanezcan con nosotros en el interés de cuidar la salud de nuestros huéspedes visitantes y colaboradores hemos reforzado nuestros estándares de limpieza e higiene en todas nuestras áreas y plaza comercial basados en las recomendaciones de las autoridades de salud estatales locales y prácticas de hotelería en general Gran Hotel Tijuana ven a El Florido y sorpréndete con las ofertas de verano variedad de galletas emperador siete noventa pechuga de pollo sin huesos cincuenta y nueve noventa el kilo naranja valencia dieciséis noventa el kilo ¡qué barato! gracias a los colaboradores empresarias y empresarios que están haciendo lo imposible para garantizar que sigamos contando con alimentos servicios de telecomunicaciones financieros y todo lo que es necesario para nuestro bienestar unidos somos mejores el bienestar de todos es nuestra empresa voz de las empresas consejo de la comunicación oye ¿estás buscando trabajo? ¿tienes experiencia en ventas? ¿eres bueno en relaciones públicas? ¿conoces de medios y del mercado? a ti te estamos buscando si estudiaste alguna licenciatura como administración de empresas comunicación o mercadotecnia tú puedes ser parte del equipo de síntesis mándanos tu currículum a esta dirección o mándanos también un mensaje a través de facebook recuerda tú puedes ser parte del equipo de ventas de síntesis muchas gracias por seguirse informando en síntesis AM y mire ya hemos estado viendo un repunte en las temperaturas en los diferentes municipios de baja california nos vamos a enlazar con el doctor salvador cervantes eres director de protección civil en baja california y vamos a hablar precisamente sobre pues lo que ha sucedido cuáles son las zonas de alto riesgo doctor ¿cómo se encuentra? muy buenos días ¿qué tal? ¿cómo están? muy buenos días un saludo a ti a todos los auditorios muchas gracias doctor por recibir nuestra llamada platíquenos por favor ¿cuáles han sido los reportes? vimos altas temperaturas en zonas como Mexicali y Tecate sí pues bueno las más altas temperaturas las registramos durante el fin de semana precisamente en Mexicali donde el termómetro llegó a marcar incluso los 49 grados centígrados en el resto de la entidad también estuvimos pues temperaturas más altas de lo normal esto como lo habíamos indicado desde el día viernes es el producto del inicio de la canícula que es el periodo del año en el que se presentan las más altas temperaturas en el país y de una onda de calor que afectó a la entidad afortunadamente no tuvimos ningún reporte de algún incidente sin embargo sí en el momento de los tiempos se presentaron algunos en la zona de ese año los cuales están siendo atendidos por la el comité estatal de manejo de fuego de manera interinstitucional los tres órdenes de gobierno afortunadamente en el análisis local para las próximas horas a partir de hoy se espera que reduzca ligeramente estas temperaturas que ya vayamos un poco a la baja y para la región de la costa se espera incluso que empiece a ingresar un poco más de humedad lo cual también ayudará con las temperaturas sin embargo recordarle a las personas que estamos en pleno verano que está la canícula y que estos periodos de altas temperaturas pues se seguirán manteniendo por lo que pues les pedimos les hacemos el llamado a que se mantengan pendientes y que tomen sus precauciones doctor a pesar de que nos encontramos en semáforo rojo en el estado hay algunos operativos para prevención por ejemplo en el caso de zonas como laguna salada y zonas de alto riesgo sí pues bueno hay que recordar que las actividades al aire libre están suspendidas precisamente porque estamos en semáforo rojo se han hecho operativos en playas se han hecho operativos en parques se han hecho operativos en diversas áreas precisamente para evitar que las personas realicen estas actividades entonces por la determinación sanitaria durante las últimas semanas hemos tenido incluso pues la necesidad de activar los grupos de rescate para rescatar a personas que han quedado en zonas agrestes pues atrapadas y que pues bueno el llamado también es a que por el momento respetemos el tema de semáforo rojo y que pues bueno si en el momento en que se pueden realizar estas actividades la gente decide realizarlas hay que hacerlas con personal que conozca las rutas que conozca los procedimientos de seguridad y sobre todo para poner más bien no ponerse en riesgo ante sobre estas temperaturas que se presentan en diversas zonas de la actividad Doctor en cuanto al tema de los incendios forestales ¿cuáles son las zonas de mayor riesgo en esa temporada? Pues bueno tenemos varios puntos nosotros tenemos dos prioridades en este momento que se han analizado y propuesto a través del Comité Estatal de Manejo de Autuagos uno de ellos es las zonas que están cercanas a los centros de población hemos tenido algunos incendios en estas zonas durante lo que va de la temporada que inició en el mes de abril entonces esto es prioritario proteger los centros de población y por otro lado también las zonas cercanas a las áreas naturales protegidas estas son las zonas en las que estamos dando principal vigilancia a través de la Comisión Nacional Forestal la Secretaría del Campo Protección Civil de los municipios el día de hoy estamos atendiendo algunos incendios que se encuentran en la zona de Santo Tomás en Ensenada y se está dando vigilancia a dos puntos de calor más que se detectaron cercanos a la sierra de San Pedro Mártir cerca del área natural protegida entonces estamos de manera permanente trabajando en este sentido cabe destacar que hasta el momento llevamos un registro de más de 10 mil hectáreas en todo lo que va de la temporada que se han quemado por lo que el llamado a la población es evitar el manejo del susto del fuego para limpiar sus terrenos para eliminar la basura ya que en la estadística la mayor parte de los incendios forestales están relacionados con actividades humanas por eso el llamado también a la población perfecto pues doctor Salvador Cervantes director de protección civil de Baja California muchas gracias seguiremos en contacto para revisar lo que sucede durante el verano buen día buenos días gracias muchísimas gracias bien pues ahí están los detalles vamos a hacer una pausa comercial ya regresamos con más información parque de carga aérea y logística de Tijuana Matrix carga aérea Matrix es un recinto fiscalizado donde puedes realizar todos tus trámites aduanales en un solo lugar nuestra ubicación es un excelente punto estratégico para importación y exportaciones entre México hacia Pacífico y América del Norte nuestra plataforma permite recibir aeronaves de carga de distintas capacidades con un manejo especializado tanto de importación exportación e internación todo bajo cuidado con sistemas de seguridad con tecnología de punta y monitoreo 24 horas del día en Matrix serás atendido por personal que cuenta con las certificaciones necesarias para el manejo custodia y almacenaje de mercancías de comercio exterior que entiende la importancia de manejo internacional por rutas aéreas Matrix parque de carga aérea y logística de Tijuana la puerta de México y Latinoamérica a Asia Pacífico Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas ofrece 61 habitaciones complementadas con los mejores servicios y amenidades como alberca spa y damazcal áreas deportivas y recreativas restaurante estacionamiento gratuito y más visita Hacienda Santa Verónica Hacienda Santa Verónica Hacienda Estamos de regreso en Síntesis AM. El lunes nuevamente grupos que se autodenominan Defensa de la Familia se manifestaron en contra de la reforma que legalizará los matrimonios igualitarios en Baja California. Pidieron que se realice una consulta ciudadana al respecto. Su argumento es que el matrimonio igualitario no es un derecho humano. Escucha usted. Los representantes de organizaciones religiosas de Baja California que se oponen a la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo acudieron este lunes al Centro Cívico de Mexicali para entregar ante el Gobierno del Estado, el Congreso y el Ayuntamiento Cachanilla las 6,883 firmas que fueron recabadas entre los ciudadanos de Baja California para respaldar su causa. La semana pasada en la sesión de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso local se aprobó una iniciativa de reforma a la Constitución para legalizar los matrimonios igualitarios. Marcela Vaquera, vocera del Frente Nacional por la Familia de Baja California, comentó que con estos documentos se deja claro cuál es la postura de la mayoría de los bajacalifornianos con respecto a los matrimonios entre personas del mismo sexo. En el sentido de que no deseamos que se modifique lo que es la definición de matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. Entonces con estas firmas creemos que sumado a las caravanas que se realizaron en todo el Estado este fin de semana, más las que se están realizando el día de hoy de nuevo en Tijuana y en el Senado, nuestros legisladores podrán darse cuenta cuál es el sentir de la mayoría de la población, así como el señor gobernador, los regidores y la alcaldesa. Expuso que lo que están proponiendo es que se consulte a la ciudadanía sobre el tema, tal y como lo prometió el gobernador del Estado cuando se reunieron con él a principios de este año. La activista aseguró que es posible llevar a cabo una consulta sobre el tema, ya que no existe sustento legal, incluso a nivel internacional, para considerar el matrimonio igualitario como un derecho humano. Porque en realidad no nos han podido citar ningún tratado internacional donde se nos indique que el matrimonio homosexual es un derecho humano, de hecho el tribunal de Estrasburgo al contrario dijo que no era un derecho humano, que el que lo quiera hacer lo puede hacer, el país que lo quiere ejecutar lo puede ejecutar, pero no es establecido en ningún tratado internacional como derecho humano. Actualmente en Baja California, si una pareja del mismo sexo quiere contraer una unión civil, puede hacerlo presentando un amparo y es reconocido por las autoridades, pero el problema que ellos ven es que el objetivo final de la reforma a la constitución es autorizar las adopciones de menores por parejas del mismo sexo. Bueno, que se casen, aquí nosotros precisamente, aquí con un amparo se pueden casar, el IMSS, el ISTE, el Infonavit, todos ellos te prestan ya el dinero que necesitas, puedes comprar casa, empresa, ok, ¿para qué reformar la ley? Nosotros vemos que se quiere reformar la constitución porque con ello se pretende llegar a lo que es la adopción de niños por parejas del mismo sexo, nosotros no lo podemos aceptar eso como algo bueno porque no es lo mejor para los niños. La activista aseguró que en otros estados de la república como Sinaloa, Zacatecas y Yucatán, se han rechazado iniciativas similares. En Mexicali reportó, Heriberto Reyes, estar informado en síntesis. En este mismo tema, panistas en Baja California manifestaron que no es el momento para legislar en el Congreso del Estado temas como la ley Gandaya o los matrimonios igualitarios. En ese punto, dijeron no oponerse a que se legisle el tema, pero que se escuchen todas las voces para después emitir una decisión. Respetuosos de las personas en cuanto a sus decisiones y sus definiciones. Por supuesto, también somos respetuosos de la ley. Ya, como bien se dijo aquí, ya hay determinaciones de la autoridad. Y también, por supuesto, no nos oponemos a que se legisle localmente estos temas, siempre y cuando se escuchen las voces y las expresiones, no solamente de quien opina de una manera, sino que se escuchan las voces de quienes opinan de manera diferente, de manera distinta. Enfatizaron que es inoportuna la discusión de estos temas en este momento, cuando el Estado atraviesa una difícil situación en temas como la economía y la inseguridad, donde los hechos violentos y los homicidios están a la orden del día. Otro de los temas imperantes es atender de manera urgente los contagios por la pandemia de coronavirus y el impacto que está provocando en la sociedad. Cifras que nuevamente van en aumento. Me parece que es totalmente inoportuna la discusión del tema, que deberíamos estar atendiendo las urgencias que tenemos, que ahorita lo que deberíamos estar buscando es reducir la cuestión de la pandemia, del coronavirus y sus impactos que tiene, particularmente económicos en todos los sectores. Deberíamos estar discutiendo esos temas y no estas acciones. Entonces, nuestra postura es de respeto a las personas, que no hacemos distinciones y de respeto a la ley. Queremos que se escuchen todas las voces y que entonces se tome una decisión. Esa es nuestra postura. Y mire, ahora vamos a temas de salud en Cintesis Televisión. Continuamos con el segmento Consulta en Casa, en donde especialistas del Hospital del Prado contestan las preguntas sobre la pandemia de COVID-19 que estamos viviendo. Le presentamos las respuestas de los expertos sobre esta emergencia de salud. Bienvenidos a Hospital del Prado. Para el Hospital del Prado, el bienestar de nuestros pacientes, visitantes y personal siempre ha sido nuestra principal prioridad. Con el programa Consulta en Casa, nos acercamos a nuestra comunidad para dar atención, seguridad y contribuir a la protección de la salud de los tijuanenses. Con este fin, nuestro cuerpo médico y especialistas aclararán sus dudas sobre COVID-19. Para ello, y sobre cualquier duda médica, escríbanos a las redes sociales de Sintesis TV y vea sus noticieros para obtener una respuesta clara al respecto. El Hospital del Prado es una institución privada, obviamente al ser privada y no contar con subsidio de ningún tipo por parte del gobierno, pues no puede él solventar los gastos de un paciente o tener subsidio para los pacientes enfermos de COVID-19. Se manejan los seguros de gastos médicos o a nivel privado solamente. Las redes sociales manejan una gran cantidad de rumores para la cura de la enfermedad. La verdad es que la mayoría de esos rumores o de esos créditos en las redes sociales no tienen sustento científico, no tienen base, no tienen estudios. Por lo tanto, debemos de acercarnos a los profesionales de la medicina para preguntar realmente los tratamientos y las prevenciones y tratar de no ver o de no hacer caso tanto a las redes sociales por la mano. Recordemos que los pacientes con una enfermedad autoinmune, como lo dice la palabra, su sistema inmunológico está deprimido, depletado o bajo, bajo en defensas. Son pacientes que tienen mayor riesgo a complicarse si obtienen la infección de COVID, las complicaciones severas, digamos. Pacientes obviamente también con diabetes, hipertensos, con sobrepeso, que están tomando algunos medicamentos que a la vez inmunodeprimen. Son pacientes que tienen más riesgo de tener un problema de COVID severo. Protegerse con mascarilla y gogles y evitar ir a lugares contaminados, porque puede ser más sensible a contaminarse. Recuerde que usted nos puede hacer llegar sus preguntas y nosotros con mucho gusto se las hacemos directamente a los doctores del Hospital del Prado. Vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos. Emma Baja French en Granos del Tijuana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A partir de la 1 a las 2 de la tarde, solo por Sintesis TV, tu medio independiente. No tenemos con más información en Sintesis AM. Al responder preguntas de la prensa, el alcalde Arturo González Cruz se refirió a diferentes temas que se presentan en la ciudad. Grupos extraños que pelean por la caseta de playas, noticias falsas sobre el cierre de la línea internacional y la reciente calificación crediticia a Tijuana. Escuche usted. El presidente municipal consideró importante mantener el diálogo con autoridades federales para transmitir el reclamo de tijuanaenses que la carretera playas Rosarito ya está apagada. Pero al mismo tiempo se mostró extrañado por grupos que protestan con violencia por la liberación de la caseta. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de protestas. Yo veo que, por ejemplo, hay unos grupos que no son ni siquiera de aquí de Tijuana, que no son ni de Rosarito, pero que se vienen a esa situación. Yo los invitaría a que sean respetuosos y que a través del diálogo entre el gobierno del estado y la federación podamos llegar a cuestiones y acuerdos importantes para lograr esa liberación. En conferencia de prensa, el alcalde Arturo González también aclaró que oficialmente no hay más extensión a la restricción de cruces fronterizos anunciada hasta el 21 de agosto. Lo demás son noticias falsas, dijo. Ha habido grupos que se han adelantado y que han mencionado posibles fechas de diferentes meses y eso no es bueno porque crean mucha confusión. El fake news que le dicen es lo que mucho daño hace. Hizo daño en el coronavirus, en los contagios, hizo daño ahora con la cuestión de la línea. Vamos a esperar las indicaciones oficiales para efecto de estar muy claros en qué es lo que va a suceder en la línea entre Estados Unidos y Tijuana. Se expresó complacido con la reciente calificación triple A al ayuntamiento y reconocimiento por parte de la Secretaría de Hacienda al manejo de las finanzas municipales. Porque entre mejor se manejan los presupuestos hay recursos adicionales que puede acceder el municipio de Tijuana, pero por otro lado la calificación crediticia de triple A, que es la máxima que te pueden dar, nos garantiza tasas de interés muy bajas. Y en este caso obtuvimos en la reestructura la calificación más baja a nivel, es el récord para un municipio en México. Entonces eso nos da pauta para los ahorros que les digo en los intereses durante la vía del crédito. Vamos a lograr que 500 millones de pesos se puedan destinar a otras necesidades de la ciudad y no al pago de intereses. En una lista de 50 ciudades de México se ocupó el primer lugar en transparencia y rendición de cuentas. En el conglomerado general se obtuvo el segundo lugar. Soy Luis Guillermo Parra, en síntesis. Y mire, en el cuarto fin de semana consecutivo en el que se aplicó el operativo Revisión Garitas Filtros Sanitarios en Mexicali, por parte de autoridades municipales, estatales y federales, fueron retornados a Estados Unidos 175 vehículos y sus tripulantes. El operativo se aplicó en todas las vialidades de accesos a Mexicali por las garitas internacionales del municipio desde el viernes 10 de julio hasta el domingo 12. El reporte de las autoridades municipales cachanillas revelan que en total fueron revisados 1.021 vehículos, de los cuales 7 fueron revisados por introducir cerveza en exceso y se decomisaron por autoridades del SAT 36 botes y botellas de cerveza, mientras que 541 conductores fueron turnados a una segunda revisión a cargo de servicios médicos municipales. Por su parte, la Dirección de Seguridad Pública aplicó 21 multas de tránsito, así como 8 por no portar cubrebocas y 6 más por transitar más de dos personas a bordo de un automóvil. Y bien, si le parece, ya estamos listos con la información deportiva en voz de nuestro compañero Jorge Camacho. ¡Gracias! Y bien, si le parece, ya está listo con el equipo de Tijuana. Y esperemos entonces que tanto le pueda otorgar Pablo Guede de tiempo a Mauro Lainez para colaborar en este torneo de apertura con el equipo de Tijuana. De otros temas, el equipo de los Astados sigue en las negociaciones, en contrataciones de agentes libres que vienen de las ligas menores. Es el caso de Adalberto Carrillo y también el segunda base de Chris Mariscal, quienes después de la cancelación de las ligas menores y que también hubo un drástico recorte de jugadores, se está buscando empleo en cualquier otra liga profesional del mundo. Así que con Toros de Tijuana se encontraron estos espacios por parte de Carrillo, quien ha sido un gran jugador en la Universidad del Sur de California con los troyanos y lo que es en el caso también de Mariscal, ha tenido más experiencia en la AAA con lo que ha sido con Tacoma Rainers. Vamos ahora con esta noticia que se ha vuelto de un tono policíaco, se trata del ex serpentinero de los Toros de Tijuana, Sergio Mitre, quien fue detenido en la madrugada de este lunes al tener unas sustancias ilegales, al mismo tiempo como un principal sospechoso del asesinato de una menor de dos años, que se trata de su hijastra, pero que no se ha dado más a detalles al fondo en lo que ha sido una investigación. Solamente se van a concentrar por las sustancias ilegales y después se abrirá el caso de esta terrible investigación que inculcan también que pudo haber ocurrido una violación antes del asesinato. Más noticias lo tenemos en www.sintesistv.com.mx Muchas gracias a Jorge Camacho por la información y mire, continúan las ejecuciones en Baja California. La mañana del lunes fue reportada la localización del cuerpo de una mujer encobijada que presentaba signos de violencia. Los restos fueron encontrados en un callejón de la Colonia Libertad. Ante el número de homicidios en Tijuana y el Estado, representantes del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California reportaron estadísticas donde señalan que Tijuana registra un promedio entre cinco y seis homicidios al día, cifras que se han mantenido durante los últimos meses. Sin embargo, tan solo durante las últimas 24 horas suman ocho los homicidios en la ciudad. Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo, manifestó que estas estadísticas tienen posicionado al Estado como uno de los más violentos a nivel nacional, por lo que falta mucho trabajo en materia de prevención y seguridad de parte de gobiernos actuales. El tema de los homicidios es un tema que sigue presente en nuestra entidad. Los siguen poniendo como la entidad más, una de las entidades más violentas de la República y pues no hay nada que aplaudir ni que reconocer al respecto. Y mire, precisamente ayer por la noche un hombre resultó lesionado por arma punzo cortante en medio de una riña con su pareja sentimental en su bebienda localizada en la colonia Villa del Real en Tijuana. La responsable ha lesionado, huyó del lugar de los hechos. De acuerdo a los testigos, la mujer se encontraba bajo los influjos del alcohol al momento de la agresión, en tanto que su pareja fue estabilizada por paramédicos de la Cruz Roja para después trasladarlo a un hospital. Y bueno, nos despedimos. Cuídense mucho. Quédense en compañía de Hola California. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!